El sistema Integra es el primer sistema de comercialización de fitosanitarios a granel. Trae beneficios para el productor, por supuesto, de simplicidad de manejo, de eficiencia en la utilización, pero por sobre todas las cosas, trae beneficios también que impactan a la sociedad, a la sustentabilidad del medio ambiente, que es el reciclaje de bidones.